Las reporteras en salud, Domi García Saleta, en salud, programa de temporada. A cuatro pesos, a cuatro pesos, a cuatro pesos, a cuatro pesos. Bueno, muchas gracias. ¿Es el tema de plátano o quién que está diciendo eso? No, eso es una de esas guaguitas que son negocios privados, porque eso no hay dinero. Son productores. Bueno, intermediarios, Domi. Domi, en la organización Fernández, que es por donde uno vive, gracias a mi amigo Deli Erasme. Mi amigo Luis, o sea, repite. Bueno, pues está bien, entonces. ¿Cómo dice él? Mira, punto, como dice él. Ok, ok. Que es lo que siempre hemos dicho, Domi, que aunque en los supermercados estén a 15 pesos, etcétera, pero hay alternativas. Yo siempre creo en alternativas. ¿Y esa es una zona de clase media? Sí. Y la gente baja con todos mis maneras. A mí me, yo, yo, mira, yo, hay un camioncito, hay varios camioncitos en la Roma y los Betancourt que se paran. Hay uno que se para próximo a la Churchill, hay uno que se para próximo a la Universidad Ute, y hay otro que se pone después de la privada. Esos tres camioncitos yo tengo chequeado ahí porque el plátano verde a mí no me gusta tantísimo, para serte sincerita, pero mi plátano maduro me encanta. Entonces, ellos siempre tienen una parte de maduros y yo los aprovecho y los compro a cuatro pesos y no tengo que estar discutiendo con nadie por las 15, aunque en los supermercados yo los vi los plátanos a siete pesos de fin de semana. ¿Oíste, Mario? Yo no confundido porque yo pensaba que este fin de semana, este lunes era feriado. El 21 es el Día de la Altagracia. Es un día muy importante para nosotros. De la Virgen de la Altagracia. De la Virgen de la Altagracia. Claro, porque ella es virgen, igual que la Mercedera. No, espérate, nuestra virgencita, y nosotros que somos católicos, no sé, yo no sé, tú eres medio ateo, pero yo que soy católica, enferma con mi religión, ¿verdad? Vos que naciste. No se te nota, ¿sí? Con ese temperamento tuyo se te nota. Entonces, mi virgencita, ay no, yo creo en esa virgencita, mi amor, y Jesús Santino. No me importa que yo estuve aquí cuando se aparece la Virgen de la Mercedes. Sí, pero estaba hablando de la Virgen de la Altagracia. No, no, cuando llegaron los iniciadores e indios. No, yo sé, yo sé, yo sé que tú tienes que estar en el mundo. Bueno, pero mira, el viernes es el Día de la Altagracia, es día festivo, no se moviliza, y el lunes es el Día de Duarte. De nuestro Patricio, Juan Pablo Duarte. Que tampoco se moviliza. O sea, que la gente va a retornar el martes al trabajo, si acaso se aparece el martes. ¿Ok? Yo me hago una pregunta para mí, no, no, es para mí que me la hago. El presidente va a estar aquí el viernes. ¿Cuándo es que viene el presidente? Hay un videíto del presidente cuando se fue de Wilkin. Saludemos al presidente que se fue. No, y a Paliza que se fue con él también. Yo volví a quedarme fuera de este viaje, yo estoy traumatizada. O sea, yo tengo un trauma que me va a durar por lo menos dos años más. Hasta Andrés Bautista se quedó fuera de este viaje. Porque antes no me invitaban porque nada más iba a los periodistas. Pero que supuestamente viene un decreto para él. Y ahora no me invitan, ¿por qué? Pero por lo menos dígame por qué no me invitan y yo me conformo. Porque antes... Quiero despedir al presidente que se fue, por favor, Mario. ¿Qué te pasa? Yo pensé que tú te ibas a ir con él. No, ¿y por qué? A ti, o sea... Antes no te invitaban, ¿por qué razón? Porque yo sé por qué a mí no me invitaban. Pero a ti, ¿por qué no te invitaban? No, porque a mí nunca me ha interesado ir a esos viajes. Yo no te pregunté si tú te interesaba ir. Yo te pregunté que por qué no te invitaban. Oye, la pregunta. No, porque no estoy en esos ambientes, Domi. ¿En cuál ambiente? ¿Tú no eres periodista? No, pero en esos ambientes presidenciables y de viajes. ¿Pero qué tiene que ver eso, mi amor? Yo no soy de Adón Pretour, tú sí. ¿Pero qué tiene que ver eso, mi amor? De la directiva de Adón Pretour. ¿Pero qué tiene que ver eso? Ok. Me quedé sin ese viaje. Yo estoy llorando. No, pero no tienes que llorar, Domi, porque yo sé que en este viaje... Ya van dos años. En este año, a ti te van a mandar una invitación. ¿En este año? Pero ya pasó. No, 2022. Yo te voy a diligenciar un viaje. Ay, no, 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 no. Aunque sea para los haitices, pero usted va. Yo me voy sola. Es más, para un crucero te voy a mandar. Mira, Domi, con referente a lo que tú acabas de señalar, y voy a aprovechar esta queja pública. No es posible que los bancos cierren los sábados a la una y un fin de semana, sábado en la tarde, cerrado. Domingo, la sucursal es cerrada también. El día festivo fácilmente cerrado. Y entonces, óyeme, no podemos hablar de que el país debe de avanzar, que se tiene que abrir la economía, con la sucursal de los bancos, cerrado a los sábados, o sea, que nada más laboren hasta el mediodía. Solamente para economizarse gastos a una institución bancaria, a las instituciones bancarias, no se puede. Por encima de todo está el país. Asimismo, también, con el tema del carnaval vegano, yo he expresado responsablemente que no puede ser que Punta Cana siempre haga un desfile, por lo menos, con todas las medidas. Se dice que Barahona también va a hacer un desfile. Bonao posiblemente, la capital también está preparando para un desfile. Y el carnaval vegano pospone todo. Ajá. Como antes, porque el carnaval vegano es un negocio también. Pero como no hay los beneficios de antes, que se llenaba, por lo menos presente una alternativa a los organizadores del carnaval vegano, presente una alternativa que sea mediática, por lo menos. Pero no me diga que usted va a suspender. Cuando tenemos que el carnaval vegano es una imagen del país, ya no le pertenece solamente a la vega. Usted contrata, si tiene el Ministerio de Turismo, de Cultura, el gobierno y el sector privado, que haga un acuerdo con Univision y transmitan a circuitos cerrados, o sea, el escenario que lo cierren, y transmita todo lo que es el carnaval vegano. La cultura, el gobierno colocó un museo, vamos al Santo Cerro. Óigame, presente alternativa, pero no suspenda eventos, que es a favor de la imagen del país. Creo yo. Mira, Mario, voy a despedir con el video del presidente que se va, que se fue, y tú te quedaste aquí. No vengo menos. Anda. Anda. Gracias. Gracias. Las reporteras en salud, Domi García Saleta, en salud, programa de temporada.